Vale, a ver, buenas, 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 si se escucha, ¿no? Se escucha, va, perfecto, 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 pues nada, aquí andamos, aquí andamos de nuevo en un directillo, uff, tenía ya ganas, tenía ya ganas, ya sabéis, disculpad todos porque ya sabéis que ando con la mano bastante jodida y de hecho este fin de semana lo he pasado bastante mal, pero parece ser ayer mejoró un poquito, quería hacer ayer directo cuando mejoró, pero bueno, tenía trabajo, entonces no pude hacerlo, y hoy ya, pues, voy a intentar hacerlo de una horita o dos, o lo que me aguante un poco la mano, ¿vale? Así que nada, vamos ahí, voy a poner un momento el chat aquí para poder leerlo, uff, vale, ahí está, y yo creo que está todo ya listo para trabajar, yo creo que sí, así que nada, eh, Arte y Belenus, un saludito, ¿qué tal estás? Bo también, ha vuelto, se ve, se ve, perfecto, muchas gracias, eh, hombre, Raúl, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás? Ya estoy viendo tu personaje, tío, está quedando muy guapo, eh, muy guapo, se ve, hombre, Jesús, ¿qué tal tú también? Un saludito, bueno, eh, estaba, estaba totalmente desconectado, desconectado en el sentido del personaje este, ¿vale? Porque estoy con otros personajes y tal, pero este personaje, como solo lo hago en directo, quiero hacerlo todo en directo, pues no lo había tocado, y, joder, me he puesto ahora a verlo un poquito, y he visto ya unos cuantos fallos, eso es lo bueno también, desconectar un poco la mente de algunos personajes a veces, que luego ves muchos más fallos, ¿no? Eh, cuando vuelves, y está, está genial, por eso ir con un par de personajes a la vez, para poder ir cambiando entre uno y otro, ¿no? De vez en cuando Muy bien, muy bien, pues, eh, lo primero a donde voy a ir, ¿vale? Voy a quitar un momento, espera, que no me acuerdo ni las carpetas, madre mía Ahí seguimos dándole caña, qué buena pinta tiene ese bu, ¿no? Muchas gracias, tío Nada, todavía falta mucho, eh, esto le falta muchísimo, pero bueno, ya vamos poco a poco Iremos, la putada es que a veces por la noche, ayer, por ejemplo, a la noche, estaba ahí, por aquí, y digo, joder, que a gusto cogería ahora el bug Para seguir haciendo el bug, pero quería hacerlo todo en directo, y bueno, a la noche, pues, evidentemente, no voy a poner aquí, por los vecinos y tal No voy a poner aquí a hacer directos, porque voy a despertar a todo el mundo A ver, muy bien, eh, voy a quitar un momento, ah, sí, el cinturón, que iba a moverlo Es que ahora estoy recordando cosas que quería hacer y que no he hecho, vale, pues vamos a ir primero a eso Vamos a mover el cinturón primero Porque el cinturón está mirando hacia aquí, vale, y tenemos que rotarlo un poquito junto con la cintura Así, perfecto Vamos a rotarlo un poquito Vale Eso es, por ahí, y ahora hay que ajustarlo un poco Vale, lo ajustamos un poquillo por aquí, eso es Un poco por aquí, perfecto Y un poquito por aquí Vale, ahora, ahora acompaña mucho más al ritmo del cuerpo, vale, y a las piernas Vale, que esta pierna está, está como elevando este punto Vale, perfecto Eh, yendo a las piernas también Me pide, aunque esto, bueno, esto puede, puede cambiar con el tiempo Vale, luego seguramente lo cambiaré Pero me pide ahora mismo, no sé por qué Que sean más cortas No, al revés Ahí, que sean un poquito más cortas Para que sea más pequeñito el personaje Como es, como es Boo Eh, Vale, Influencer, ¿qué tal estás? ¿Ya está bien tu dedo? No, eh, por desgracia, la verdad que el fin del lo he pasado bastante mal De hecho, es que es, es muy raro, vale Pero, eh, ya sabéis que el, el tendón extensor Y el abductor del dedo está en la parte superior del dedo, ¿no? Y ese es el que me duele Eso es el del típico, entendiditis y tal, ¿no? Pero el fin de semana me pasó una cosa que nunca me ha pasado Y es que, eh, bueno Tenía cargado el antebrazo también, la parte inferior, los flexores Y me quedé sin fuerza en los dedos No podía, de hecho Fijaros hasta qué punto tenía poca fuerza en el, en la mano derecha Que no podía abrir la tapa del yogur O sea, imaginaos Cómo estaba el fin de semana Y parece ser que se ha recuperado un poco Y, y, uff, me he llevado bastante alivio, eh Cuando ayer empezó a recuperarse un poco Me he llevado bastante alivio Pero, madre mía Vaya fin de semana que he pasado Joder Pero, bueno Ya estamos aquí de nuevo esculpiendo un poquito Joder Llamo al presente ¡Hombre! ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás, tío? Sí, menos mal que me has dicho Si no, con el, con el esto Con el, eh, el nombre de usuario que tienes Eh, no te hubiera reconocido Joder ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Vale, vamos ajustando Como veis Nunca voy a la, eh, haciendo a la primera todo Sino que voy poco a poco ajustando, ¿vale? Y no me preocupa ahora El que haya cosas que, que estén mal O lo que sea Porque luego voy viéndolos poco a poco, ¿vale? Con el tiempo Entonces Eh, voy a coger solo el cuello Para hacerlo un poco más pequeño ¿Vale? Eh, lo mejor es enmascarar estas zonas Porque si no Al final Acabamos cogiendo partes que no queremos Y es un poco Mierda Mira, fijaros aquí Lo fácil que es Enmascarando esta zona Eso es Saludos Kumarenet Un saludito Por supuesto Recuerda Los fisioterapeutas Son tus mejores amigos Sí, sí Eh, de hecho De hecho Ya me Me voy a empezar a hacer pruebas A ver qué tengo en la mano Bueno, y Bueno, los que sepáis También aparte de la mano Tengo más lesiones en el cuerpo Pero bueno Eh, entonces Yo creo que tienen que ver Tienen algo que ver No es No es una lesión en un punto concreto Sino que Todas tienen algo que ver En mi opinión, claro Y Y estoy haciéndome Voy a empezar a hacer pruebas Para ver si tengo algo De verdad No sé Porque me Me está preocupando ya No sé Bastante Me está preocupando bastante Entonces Eh, fisio y médicos Van a ser Uy va Muchas gracias por el follow 3D Zarpet Madre mía Me ha pegado un susto esto Voy a Bajar un poco el volumen Madre mía Qué susto me ha pegado esto Pues eso Que Me parece demasiado extraño Que me he empezado A lesionar de todo O sea Yo realmente Nunca he tenido lesiones ¿Vale? Nunca he tenido Ni una lesión así gorda Y me he empezado a lesionar de todo En el último año Y no entiendo por qué No Es el año que más me he cuidado Y Y más me he lesionado a la vez No tiene No tiene sentido No tiene sentido Entonces Pues bueno Voy a empezar ya con A mirarme a ver Qué puedo tener O qué Qué es lo que Me puede estar pasando O lo que sea Porque no es una lesión concreta Si me hubiera pasado solo la mano Pues igual Hubiera dicho Ah pues bueno Igual Yo que sé Un mal gesto No sé No sé Lo que sea Pero Qué va Qué va Ya son tantas cosas juntas Que supongo que sean más Es algo más general Digo yo Claro Esto es especulación No es nada Seguro Por supuesto Pero bueno Vale Vamos a arreglar toda esta parte Del Del pectoral Joder He estado He estado Haciendo Bueno Pensando un poquito En el personaje Y Y realmente Tengo unas ganas tremendas De hacer un bú realista Incluso No os diría que Que cambie la cara Y todo este bú Así con la pose Y hacerlo así como Super bestia Como muy Muy monstruo ¿Sabes? Ostras No os diría Así con músculos Super marcados Ahí súper Ahí muy asqueroso ¿Sabes? Así como muy No sé Me apetece mucho No sé por qué Vale ¿Qué tableta usas? Uso la Intuos Pro S La pequeñita La Intuos Pro La pequeñita Tengo otra Bueno Para los que me preguntáis Después Tengo una tableta de esas De pantalla De 22 pulgadas Y tal Pero bueno Ya comenté Hace mucho tiempo Cuando dejé de usarla Que me hacía mal A la espalda Por la postura Claro Trabajar una hora al día Pues no te pasa nada Pero cuando estás igual 10 horas al día Así con la mano Y con la espalda Así forzando Pues ya Cuando pasan unos meses Se empieza a notar En la espalda Pues eso Bastante daño Y tal Y incomodidad Y pues bueno Ya digo Siempre que Si trabajáis poquito No se nota Pero cuando trabajáis Muchas muchas horas La verdad que lo pasé Lo pasé mal Vale Muy bien Como siempre os digo Voy respondiendo poco a poco O sea Voy haciendo esto Voy mirando el chat también Y así hacemos todo Toda la vez ¿Vale? Toda la vez Pero poco a poco Vale Aquí fijaros La topología Como hace un extraño Y eso me está haciendo aquí Como un pequeño corte Pero bueno Cada vez Tengo más claro Cada vez Que voy a hacer Un búho ahí Como realista Es que Me apetece mucho Hacer un búho realista No sé por qué Y de hecho Igual estos bultos Hasta los quito ya Ah claro Este era el bulto El agujero del bulto Vale, vale, vale Igual estos bultos Los quito Y luego los pongo Más adelante Porque es que me están Sí, venga Si ya sabía Cuando hice los bultos Sabía que al final Iba a borrarlos Es que Hubiera sido mejor Que los borrase Y ya está Porque ahora La topología Está ahí como Un poco extraña Esa parte de ahí Pero bueno Es que más que nada Porque me está limitando El poder esculpir bien Esa zona Entonces Ah, toma por saco Lo borramos Bien Eh ¿Me podrías dar un feedback? Estoy haciendo un Goku Fase 4 Eh Darme la Espera un momento Ahí me he perdido El comentario Ah Darme la de Varane Un saludito Vamos a ver Que el Goku Voy a echar un vistazo A ver Eh Vale Lo que veo Lo primero que veo Eh Sobre todo De costado El personaje que está de costado Cuidado con las líneas Del cuerpo Con los ritmos del cuerpo Por ejemplo Eh En tu caso parece como que Estás metiendo un poquito De culo hacia adentro Porque el abdomen Tienes que sacarlo un poco más Hacia afuera Luego El antebrazo Fíjate que largo tienes Tienes flexionado Y el antebrazo Está muy 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 largo ¿Vale? Acorta un poco el antebrazo Eh La cabeza está muy grande En los manga Normalmente las cabezas Son más pequeñitas ¿Vale? Son súper pequeñitas Wow Realmente la cabeza O sea la cabeza del manga Es muy grande La cabeza entera Eh Pero la cara Es muy pequeñita ¿Vale? O sea la parte de la cara Es muy pequeñita Y la cabeza muy grande Pero claro Como tienen tanto pelo Pues no La cabeza O sea el tamaño de la cabeza Tampoco se nota demasiado ¿No? Eh Y yo creo que lo Lo más importante es eso Los ritmos del cuerpo De costado Que hay Fallan bastante En el costado Y después La 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 parte de la cabeza Y el antebrazo Esos son los Los puntos más Eh Que más fallan Ahí en el personaje ¿No? Pero Pero bueno No va No va mal Ah por cierto Por cierto Que no he dicho Joder Vaya despiste Tío No he dicho Estoy creando Estoy creando Esto poco a poco Eh Perdonadme Que vaya poco a poco Porque voy investigando En el poquito tiempo Que tengo Estoy creando Un canal de discord Vale Para los Suscriptores Que he estado Averiguando Como se hacía eso Y parece ser Que ya tengo Ya está hecho O bueno Ya está hecho O funciona Entonces Solamente Si no me equivoco En discord Tenéis que Conectaros Con la cuenta de twitch Que hay en ajustes Y podéis entrar A mi Mientras hay suscriptores Podéis entrar En esto En mi discord O sea En el Esto de discord Que he hecho Entonces Ahora mismo Está vacío Porque Lo estoy diciendo Por primera vez Y ni siquiera Sé si funciona bien Pero bueno Si alguno es suscriptor Si podéis probar A ver si funciona Y me gustaría En el futuro Por eso estoy implementando Todas estas cosas Me gustaría Que pudiésemos Corregir Desde aquí Desde discord Algunos trabajos O daros feedback Y cosas de esas Me gustaría Pues eso Agradecerles De esa forma Pues a todos Que me estáis apoyando Que muchos Me habéis apoyado Desde el Desde el día Eh muchas gracias A Flow V A Flow V Muchas gracias Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Pues eso Desde el día uno Los que me estáis apoyando Os agradezco un montón Y eso que el día uno Todavía no tenía nada De esto de hecho No tenía nada de esto Pero la verdad Que os agradezco muchísimo Intento por lo menos Poco a poco Ir implementando en los directos Estas cositas Para que podáis Eh para que podamos Entre todos Pues mejorar Y ayudados Y todas esas cositas ¿No? Entonces Pero bueno Eh perdonadme Si no lo implemento Todo de golpe Porque estoy investigando Todo ahora mismo Ya sabéis que Hace unos días No sabía nada de Twitch O sea bueno Sabía como se veían vídeos Porque solía ver en Twitch Pero no sabía nada A plataforma Ni como hacer streamings Ni nada Entonces estoy investigando Todo ahora Para ver a ver si funciona Todo bien Que se puede hacer Y todo Entonces Pues bueno Y la verdad que Ahora entiendo A muchos streamers Que decían que Twitch Era la leche Para estas cosas Y tal La verdad que está genial Eh A ver Ánimo y recuérdate pronto Muchas gracias Jugo Joder Muchas gracias Los años no pasan en vale Por mucho que te cuides No Pero sí Hombre sí Eso digo yo Pero no Está siendo una cosa extraña Eh O sea la verdad que Eh Sé Sé como soy Y sé Sé cuando me lesiono Y cuando tal Pero esto Esto está siendo Una cosa Un poco extraña O sea No sé No No está siendo Muy normal Esto que se diga Yo cuando me lesiono Entiendo Oye pues he hecho esto He forzado tal Y tal Bueno O te puede ocurrir Un día que te lesionas Igual Sin que te des cuenta O sea De algo que no entiendes Pero están siendo Demasiadas lesiones En distintos sitios Del cuerpo Sin sentido alguno No tienen relación Con Ni un esfuerzo físico No tienen No sé Por eso es muy raro Es muy raro Y no sé No sé realmente Qué Qué puede ser Entonces Ahora voy a empezar A investigarlo Voy a ir A médicos Voy a ir Pues eso De hecho Ya sabéis Los de Twitter Que dentro de Un par de días Tengo una analítica Y estoy acojonado Pero acojonado Porque es que Tengo fobia a las agujas Por si Por si no No me seguís por las redes Tengo una fobia a las agujas Que flipáis Y de hecho Hoy no he dormido Nada Pero nada Nada Me he despertado He hecho una mierda Ay Dios Me he despertado Pero he hecho Un Cristo Me estoy imaginando Cómo meten la aguja Ahí en mi brazo Madre mía Es que además Lo que decía en las redes Decía Madre mía Que siempre que iba A un análisis O lo que sea Siempre decía No voy a ir A ni uno más ¿Sabes? Y esta vez voy a ir Voluntariamente O sea Fijaros cómo tiene que estar La cosa Para que yo vaya Voluntariamente Hacerme un análisis Tío O sea Impresionante Tiene que estar Muy mala cosa Os aviso Madre mía Si veis que muero Dentro de un par de días No moriré por la aguja Moriré por el infarto Que me va a dar Antes de que me inyecten La aguja Inyecten No pinchen la aguja Ahí ¿Cómo ampliaste La parte oculta? ¿Cómo? Ah, vale Ampliar la parte oculta Desde Visibility Vale Tenéis dos botones Que es Shrink Y que no sé cómo se dice En inglés Simple que voy a buscar Que voy a buscar Cómo se dice Y nunca lo busco Es S-H-R-I-N-K Shrink O algo así Shrink No sé cómo se dice Y el otro es Grow Que es aumentar Grow Es como crecer Por decirlo de una forma Y el Shrink ese Pues es justo lo contrario Que es Empequeñecer Bueno Justo lo contrario De aumentar De crecer Empequeñecer Sí, crecer Empequeñecer Sergio Sé que estás trabajando Pero podría revisar Este proyecto Que ya estoy resignado ¿Tenéis alguna imagen O así? Pasadme Pasadme por aquí Porfa Imágenes Si queréis que le eche Un vistazo Más que nada Para no cortar demasiado El streaming ¿Vale? Iré implementando Lo de Echar un vistazo A vuestros trabajos Iré implementando Poco a poco No os preocupéis Ahora mismo estoy un poco En plancha Funza Que vosotros no podéis Ver la pantalla Ni cosas de esas Pero iré implementando Es lo que quiero hacer Ahora para que podáis Compartir vuestros trabajos También por aquí Para que podamos ver Todos y tal Y feedback Y esas cosas Pero Pero eso O sea Mandadme por favor Imágenes ahora Si nos importa Vale Vale Gracias por ver el video Vale Poco a poco Poco a poco Ya vamos con esto Luego iremos Disimulando Todo un poco esto Los oblicuos y tal Aunque no sé Depende Del tipo de personaje Que vayamos a hacer Pero bueno Yo soy de Prime Pero no sé cómo Suscríbeme Cómo lo hago Arriba Donde la suscripción Te pones Suscribirte Con Prime Y eso Y simplemente Con eso Ya deberías Suscribirte Yo cuando Me suscribo Por ejemplo Con Prime A algún canal De Twitch Simplemente arriba Voy Y le doy Suscribirme Con Prime Y ya está No tienes que hacer Nada más Vale Ey Muchas gracias Tío Muchas gracias Muchísimas gracias Ya se encontró El botoncito Muchas gracias Muchas gracias La verdad que Lo de Prime Es de las mejores Cosas que han podido Implementar En Twitch Con Amazon Porque eso Todo el mundo Tiene Prime Por los Pues eso Por los ¿Cómo se llaman? Envíos gratis Y todas esas movidas ¿No? Y de paso Puedes ayudar Bastante a A un creador De contenido ¿No? De una forma Totalmente directa Y gratuita ¿No? Gratuita En el sentido De que Nadie paga Bueno Yo por lo menos No pago el Prime Para Para uno De estas suscripciones ¿No? Y está súper Súper bien A mí me O sea Es de las mejores Ideas que Que ha podido haber En este mundillo Así que agradezco Muchísimo Y de hecho Estoy viendo Estoy viendo Que funciona Lo del nombre Porque si veis abajo Puse último suscriptor Dos puntos ¿No? Si Dos puntos Y el nombre De suscriptor Así que He implementado Eso también Y funciona Funciona ¿Eh? Flipado O sea Estoy Estoy vamos Implementando todo Y la verdad Que funciona Todo por ahora Funciona todo Con lo que estoy Súper contento De que todas Las implementaciones Estén funcionando Está genial Que todo funcione Tío Ey Joder Muchas gracias Tío Hombre Que tal estás Tío Muchas gracias Joder Se agradece muchísimo Tío Muchísimas gracias Tío Madre mía Muchas gracias Por la suscripción Supongo que Que eras Sharkanal Víctor ¿No? Lo de Shark Cada vez que veo un Shark No pienso más que En ti Bueno Si eres tú Víctor Claro Por eso Sharkanal Es que no veo La miniatura No lo veo Y no sé si Ah Coño Yauma Joder Pues muchas gracias Yauma Pues Sharkanal Joder Pues mira Fíjate que Ahora sí Es que Antes me ha puesto Sharkanal Pero me ha puesto En morao Y Sharkanal O sea Tu nombre Antes he visto En rosa Y he dicho Cuidado El de este Es en rosa Y por eso No he caído Que eras tú Vale vale Ya lo tengo Ahora sí que no se me olvida Es que tengo Un otro alumno Que De hace unos años Que Le encantan los tiburones Y todo el día En todas las redes Tiene nombre de tiburones Y en cuanto he visto Shark He dicho Uff Este 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 será Pues me ha llamado la atención Muchas gracias Yauma Tío Se agradece muchísimo De verdad Se agradece mucho Espera Ostras Espera un momentito Que me he quedado Ah vale Te agradezco muchos consejos Y había notado Que había un conocedor En todo el cuerpo Y la cara Sí La cara es muy chunga O sea La cara de los manga Es bastante chunga Porque yo cuando hice El célula también Claro Estás acostumbrado igual A proporciones más realistas O más Y Y jode Empecé a cambiar Empecé a cambiar A hacerlo más pequeño A encajar más Y luego cuando me Me di cuenta De la primera versión Que había hecho Me di cuenta De lo desproporcionado Para ser manga Que estaba Mi trabajo Y es la leche Como Como se desproporciona En el manga En ese sentido Oye y ahora Que estaba pensando En ese canal Ese Jaume ¿Tú también eres fan De los tiburones O lo pones sin más O sea Porque Sin más A ver Estoy diciendo Aún le queda Todavía Todavía está sentado Aún A ver Sí Soy mayor de 18 Que sí Que soy mayor de 18 Que no me deja verlo La primera vez Que No me dejan verlo Este post Contiene Imágenes adultas O eróticas Que me habéis mandado No pues No me deja verlo No me deja verlo Chaval Es la primera vez Que me pasa En la página Que Que no me deja Verlo Tío Lo conseguí Me alegro mucho Me alegro mucho Os agradezco Mil O sea De verdad A todos Que os habéis Suscrito hoy Y otros días De verdad Os agradezco Mil Todo el apoyo Tanto Comentarios Ya sabéis Todo el apoyo En redes Bueno En general Os agradezco Muchísimo Que por cierto A ver si me pongo Mañana así A contestar Los mensajes De youtube Que llevo Bastante tiempo Sin contestar Joder Han sido dos semanas Uff Complicadetes Y tengo que ponerme A contestar Los de youtube De nuevo Vale 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 Por lo menos Ya vamos Por lo menos Ya vamos un poco Haciendo Dando forma A estas partes Aquí vamos a hacer Un pequeño pliegue Así como De De carne Vale Yo creo que al final Voy a acabar Haciendo realista Ya Me lo estoy viendo O sea Ese pliegue Y así Que eso En manga No haríamos Ya veo Que voy a acabar Haciendo realista Vale Vamos a Rehacer un poquito Estos Estos abdominales Un pelín Eso es Y aquí vamos a quitar Un poco de Si Vamos a quitar Un pelín De A ver Un momentito A ver Como hago Esto Yo sin A ver Un momentito Así Vale Sin deformar Demasiado Esto Así Vale 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 Ok Vale Va un poquito Mejor Espera Que guapo El Deadpool Pero tiene algo raro En la rodilla derecha Eso Ah El Deadpool Ah El que no he podido ver Yo Sería Deadpool Ehm ¿Cuál es el canal de Discord? Que lo pruebo Ehm Entras en Discord Creo eh Por lo que leía el otro día Ehm Entras en Discord Ah mira Espera ¿Cómo era? Conectas con Twitch Vale Desde dentro de Discord Con tu canal de Twitch Y te aparecen automáticamente O a mi me aparecieron Vale Ehm Los canales de Discord Privados Que tienes acceso Por estar suscrito O lo que sea ¿No? Te aparece directamente Yo de hecho me Ya os dije más de una vez Yo estoy suscrito A Loggio por ejemplo Que me gusta mucho Y Apareció de repente Su canal ahí ¿No? Estaba yo Haciendo mis experimentos Esto de mi canal Y apareció de repente Su canal Que por estar suscrito Me aparecía ¿No? Entonces A ver si Simplemente poniendo ahí Vuestro canal Ehm Ehm Asociando el Twitch Con el Discord Os aparece Debería Ah lo vuelvo a abrir A ver Vamos a ver Ah ahora si Ahora si Eh bastante buena pinta Bastante buena pinta A ver un momentito Vale Vale Te recomiendo que no uses Ese material Vale Más que nada porque Ehm Es Es muy sucio Para la vista Luego si quieres Igual para render Final Igual lo estás haciendo Simplemente para render Pero Pero ese material Para esculpir Es un poco Falso Porque te marca Un poco más De lo debido Eh Todas las cavidades ¿No? Y eso realmente Después no se ve así En En motores de render Y así Entonces Te puede llevar Bueno hombre Si no haces un saber Parecido Pero Te puede llevar un poco A equívocos ¿No? Y luego Lo que Lo que veo igual Para solucionar un poquito Es el tema así De la rodilla La rodilla está Muy pequeñita Tanto Bueno sobre todo La derecha Está un poquito pequeñita Y después si te fijas En la de La de tres cuartos En la vista de tres cuartos La El El espacio Entre la parte superior De la rodilla Y el pliegue de dentro Es muy pequeñito Eh Haz que el pliegue Este un poquito más abajo Que sea un poco más grueso Esa parte ¿Vale? No mucho más Pero un poquito Más grueso Pero va genial Va genial Me gusta mucho el En esto eh Me gusta mucho el personaje Joder Genial Genial La rotula está como muy finita Y conecta Eso es Sí Sí eso es Eso es Shark era mi nick de pequeño Luego me hice un canal de youtube Y nació Sharkanal Por la coña Pero me da igual Ah vale Te da igual Los tiburones Vale 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 está bien saberlo Está bien saberlo O sea Joder Es que ese tío Que te digo Tiene un Un esto O sea Tiene Bueno Enfermedad O sea Que tiene una obsesión Con los tiburones Y claro Todo que son tiburones Pero da igual De qué eh O sea Veo un tiburón En twitter Estoy seguro Que es el tío Y si veo un tiburón No sé dónde Estoy seguro Que es el tío Por eso ya Cuando veo Shark O un tiburón O lo que sea En el avatar O lo que sea Ya automáticamente Me viene a la cabeza Él Aguanta la tentación No lo haga realista Que da mejor anime Veremos Veremos Intentaré aguantar Igual Luego hago una versión Además El que quiero hacer Versión realista El que quiero hacer Así como monstruoso Es el El Buu grande La segunda forma De Buu ¿Sabéis? Después del gordo No el fino fino El Buu que luego Se traga A Goten A Goten A Gohan Y tal Entonces Ese me gustaría Hacerlo en plan Realista Porque ese tiene Pinta de malvado O sea De que Tiene que dar miedo De la realidad ¿No? Ese Tiene un poco Pinta de eso Ah no se si Es modelador Usar Mi nombre real Como modelador Hombre Yo te aconsejo Más que nada Que uses Nombre real Para Para que te Les vaya empezando A sonar ¿No? Cuando te vean Que digan Ah Mira coño Es este que Que esto Que me sonaba Y tal Entonces igual Igual mejor ¿No? Yo de hecho En muchas redes Ya he empezado A usar mi Mi nombre real Simplemente pues Para que la gente Un poco del Del mundillo No la gente Ya española Que te escucha Que igual puede Entrar en el directo O que ve algún Vídeo O lo que sea No pero más Extranjeros ¿No? Que por ejemplo Sabes que un extranjero No va No va a entrar En el vídeo A verte en castellano ¿No? O sea Porque no va a entender Nada Aunque bueno Yo ya entrego En streaming rusos También Pero bueno Pero bueno Me entendéis ¿No? Entonces Igual si les gusta El trabajo Por lo menos Que vean el nombre Y digan Ah pues Pues mira Es este ¿No? Algo es algo Pero bueno Hay mucha gente Que tiene esto Que tiene El El Esto como El apodo O el Un nickname O lo que sea Y perfectamente También No No hay problema Ey Muchas gracias Bestigialtik Por la suscripción Muchas muchas gracias Por todo el apoyo De verdad Muchas gracias Joder Se agradece muchísimo Muchísimo Además Joder Estuve pensando Estaba dando de vueltas A ver Si Si a ver Esto primero A ver si me curo Pero me gustaría Bueno ya os dije Implementar como No sé A diario Pero igual Cada dos días O a veces a diario O más o menos así ¿No? Que sea pues igual De tres a seis Streamings por semana Imaginaos ¿No? Y Y hacer En mi porfolio O sea lo que son Trabajos personales ¿Vale? Hacerlos aquí ¿No? Y tengo muchos personajes Que quiero Que quiero hacer Pero muchísimos ¿No? Y Y compartirlo aquí Todo el proceso Con vosotros ¿No? Estaría Estaría genial Claro además Son tantas horas ¿Sabéis? Son tantas horas de 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 esculpido Bueno estáis viendo Hombre Voy un poco en plan Tranqui aquí con este personaje Os estoy hablando Estoy tranquilamente Tampoco estoy centrado en esto Pero Ya veis un poco Las horas que cuestan ¿No? Entonces Aunque Aunque si estuviese centrado Costase unas cuantas horas menos Pero ni todos Son muchas decenas de horas ¿No? Entonces Pues bueno Estaría guay ahí Poder compartirlo con Con vosotros Y agradezco mucho Pues el apoyo ese Que me dais con Tanto estando aquí ¿Vale? Porque joder Estar aquí hablando con gente Con comentarios y tal Está muy guay ¿No? Y uno se distrae muchísimo Y se lo pasa bastante bien Y Y bueno Pues agradezco todo Tanto apoyos de comentarios Como Suscripciones Follows Y bueno Y que Que compartáis también por aquí Por vuestras redes sociales Y tal El canal ¿No? Que mucha gente también he visto En Facebook y tal Pues compartiendo este canal Y la verdad que se agradece Vamos Mil El apoyo Vamos a ver ¿En dónde te conviertes en Espera ¿En dónde te conviertes en Low poly y high poly? Reikyu Reikyu Si eso es Reikyu Pues el low poly Lo hice hace Cuatro directos Me parece Me parece que está subido A Youtube O si no está subido Esta semana se subirá a Youtube Esa parte justo Aunque El low poly De este personaje Lo estoy haciendo en esto Con ZRM No es un low poly De videojuegos Como va a ser para impresión Esto Pues estoy haciendo Para Con una retopo Muy automática ¿Vale? Pero bueno O está subido en Youtube ya Esa parte O se subirá esta semana ya ¿Eh? Vale Vale Ya vamos poco a poco Así Así Como veis No Yo no me centro En una parte solo Y después La termino Y hago otra Sino que yo Yo soy más de Soy más de Ir como saltando De un punto a otro ¿Vale? Hay gente Bueno Que de los dos tipos Hay gente que termina una parte Pasa la otra Tal Pero a mi me gusta más Hacerlo así No sé Me parece más dinámico ¿No? En vez de rayarte Con una parte Igual luego sí que En una fase final ya O sea cuando ya Estás ya Terminando O estás muy adelantado Sí que me gusta igual Centrarme en un punto en concreto Para terminarlo bien 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 Pero En estas fases Voy saltando tranquilamente De un punto para otro Me parece más Más cómodo Vale Vale Así ya Empezamos a tener un poco más Correcta la anatomía Del Del personaje ¿Vale? Como veis ya empieza A ser un poco más correcto Aunque sea el concepto De la anatomía Vale Ya vamos poco a poco Poco a poco Ah sí Sobre todo porque tu nombre Tiene la palabra En el dentro Entiendo Gracias Sí Sharkanal Ay Dios Bueno Lo bueno es que No se me va a olvidar El nombre Eso seguro Vale Perfecto Las piernas más pequeñas Más cortas Me gustan más No lo veía claro Cuando Ah No me gusta esta silueta Vamos a quitar un momento Ah Espera Vamos a hacer esto Que joder Esto que iba a hacer otro día Se me olvidó por completo Hacerlo Pero por completo además Y vamos a hacerlo Ya Porque me apetece Voy a coger esto Voy a quitar esta parte de aquí Que está mal Porque cuando lo posamos Se puso mal Y ahora Vamos a posarlo Esto bien O posarlo O vamos a colocarlo bien Vale Luego ya Moveremos también El antebrazo Ahora no tenemos simetría Tampoco Con lo que vamos a intentar Hacerlo Lo más simétrico posible Pero tampoco sin Sin volvernos locos Muchas gracias por el follow Loury Van Luz Muchas gracias Ahí estamos Perfecto Vale Vamos colocando un poco En la parte de antebrazo Porque Ya sabéis que se nos quedó Hecho Hecho trizas Después de Después de posarlo Lo del fondo No os preocupéis Vale Porque Voy a darle grosor otra vez Vale Voy a coger la parte superior A ver Estoy cogiendo esta parte Sí No mejor así Cojo esto Y le voy a dar A esta parte Un polish No Un polish Así Perfecto Para suavizar un poquito Y para que quede un poco más Redondito Y para que quede un poco más Vale Por ahí Por ahí me va gustando un poco más Ahora colocamos el antebrazo Ya sé que está Medio fastidado el antebrazo Pero ahora Ahora lo colocamos No os preocupéis Vale Esto vamos a subirlo un poco más todavía Eso es Vale Y esto vamos a dejarlo un puntito Ok Ok Va cogiendo un poco La forma que quería Vamos a esculpir un poquito Por encima también Más que nada Para que Coja un poco de volumen aquí Que se había quedado sin Sin volumen apenas Vale Esto tened cuidado Porque fijaros Os dais cuenta Como está abierto por aquí Esto no se puede hacer Una impresión ¿Eh? Vale Bueno se puede hacer Pero luego Te lleva a bastantes problemas Entonces Vamos a intentar Cerrarlo por todos medios Para que no haya Ningún hueco abierto Vale Ahí más o menos Igual esto un poquito más adelante Vale Porque recordad Que Que bueno Fijaros como es la forma esta Que tiene como así hacia adelante Y esto hacia atrás Pero claro Cuando movemos tanto la muñeca Pues queda un poco Queda un poco extraño Esta parte de aquí Algo así Algo así Esto me pasa cuando Creo la subes Y quiero pasar el personaje Para animación A ver Ah vale Que estuvimos hablando Por Por esto Estuvimos hablando Por Por Instagram Si O sea Eso Lo único que Yo veo ahí El fallo que veo ahí Es que se te han cambiado Las subes O sea En el anterior personaje En tu anterior personaje No sé si tienes las subes O no O sea Es un polypaint O no es un polypaint Si es un polypaint Tienes que sacar las subes Y sacar el Tienes que sacar la textura Y flipear la textura Darle la vuelta a la textura Que igual puede ser eso Lo que te está ocurriendo Que tienes que flipear la textura Ya lo comentamos por ahí Por Instagram Pero Tienes que darle la vuelta a la textura ¿Vale? Porque Bueno aquí Mira Si tengo aquí Mira Textura Aquí Flipear vertical Este botón Sacas la textura Y flipeas vertical ¿Vale? Y ya está Y sacas ese Porque si no flipeas La textura está al contrario Al lado contrario ¿Vale? Es por eso que Que ZBrush funciona un poco raro En ese sentido Si no recuerdo mal Que Gracia tiene un diseñador De un Buenrester Sí Tenía Tenía un Bu Sí El pequeño Me parece En plan Bueno Realista Era una cosa intermedia No era realista Realista O No era como ahí Súper 100% realista Yo quiero hacerlo más Como muy bestia O sea Muy 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 realista Pero a tope O sea Como si fuera un bicho Un extraterrestre raro ¿Sabes? Una cosa así Vamos a arreglar también la mano Que madre mía Se nos ha quedado aquí Medio Medio rota Vale Vamos a suelizar toda esta parte Que No dejamos rotísimo esto ¿Sabes? Vamos a coger solo la mano Ahí está Buah Está rotísimo Chaval Madre mía Vale Ahí estamos Vale Luego ya Ya colocaremos un poco mejor los dedos ¿Vale? Ahora mismo Me importa un poco La forma más Cruda de la mano Vale Este dedo está rotísimo También Vale Iremos colocando un poco mejor esto poco a poco Así Así Eso es Como veis ahora ya Empieza a tener un poco más de forma Que no era No era difícil ¿No? Con lo roto que teníamos ahí Antes Pero bueno Todavía falta mucho Pero bueno Ya sabéis Que vamos poco a poco No os preocupéis Sin pausa Pero sin prisa Sin prisa Pero sin pausa Ay Dios Ya no me sé ni dos replanes Tío Vale Vamos a quitar la bolita ¿Crees que hay trabajo Modelando miniaturas O de figuras De mayor tamaño? Depende del país Por ejemplo En España Se lleva mucho más El El La miniatura ¿No? Ay Mierda He movido sin esto Joder 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 Bueno Lo colocamos De mientras aquí Joder Que cagada Ahí Vale Aquí Hay que darle Una vuelta A muchas cosas Hay muchas cosas Que no funcionan aquí Ey Joder Jesús Muchas gracias Tío Muchas gracias Joder Por tu suscripción De verdad Muchísimas gracias Ya sabes Que se agradece mucho Bien Bien He vuelto a mover Sin la uña Yuu Eh A ver Esto se puede hacer Espera Si cojo esto No Un momentito Estoy Haciendo Experimentos Si yo Vale Ahora lo muevo Solo esto ¿No? Vale Eh Vale Perfecto Vale Ahí va Un poco mejor Encajado Vale Vale Por lo menos Solucionar Los errores Más Más Grandes Del modelo Porque es que Posamos Y dejamos Sin hacer Muchas cosas Aquí Vale Por lo menos Tiene un poco Más de forma Ahora O sea Si Si lo comparamos Con antes A ver Vamos a ver Por aquí A ver si está La imagen De antes Si Sobre todo Desde aquí atrás Seguramente Se notará Bastante Mira aquí Vamos a meter Un poco más Eh Joder Es que Lo a uña Es una putada Tío Lo a uña Es una putada De hecho Estoy pensando Estoy pensando En cortar la mano Por aquí Y hacerlo Como la mano Separada Para poder Trabajar mejor Ah Por cierto Lo de Lo de La pregunta Antes Si que aquí En España Hay más Trabajo Modelando En Estatuas Pequeñas Yo creo Que en Estados Unidos Hay más En Bueno Europa Es como Más Pequeña Y América Es más Estatuas Grandes Pero Bueno Hoy en día Siendo Freelance Puedes Trabajar De ambas Desde casa Entonces En ese Sentido Hay Ventajas Respecto Antes Vale Ahí vamos Poco a Poco Ahí vamos Poco a Poco Vamos Solucionando Todos Errores Vale Porque En esta Pose Pues hemos Hemos roto Toda la Mano Por Completo Entonces Los Errores Son Bastante Visibles Gracias Los BD Perfecto Vale El Artstation Ya sabéis Que podéis Poner Exclamación Y Cualquiera De los Comandos Que tenéis Abajo En la Descripción De este Directo Para Para que os aparezcan Los links Y tal Su canal De youtube Desde el inicio Muchas gracias Lori Van Luz No sé No sé hablar Portugués Entiendo un poco Lo que Portugués Pero no No lo hablo Así que Muchas gracias Por Por seguir Este El El directo Bueno El Supongo que dices Que has visto Desde el inicio Este personaje El boot Desde youtube Y aquí Supongo Sebasparra95 Muchas gracias Por el follow Que no No lo he visto No me ha sonado O no lo sé Se me ha quedado ahí Sin sonar No he No he No he No he No he No he Vale Bueno, ya vamos poco a poco Vamos Haciendo cosillas, eh Que ya Está bastante bien Está bastante bien Hemos hecho el abdomen Hemos movido el cinturón Hemos rehecho algunas partes Del pectoral, también del tríceps De aquí, vale, ya vamos Poco a poco, la mano también Le estamos dando caña, ah, antes he visto aquí El dedo este que está muy largo Vamos a hacerlo más cortiño Así Eso es Y esto Vamos a girarlo un poco Ay, la uña Me cago en la leche, la uña Es que normalmente la uña la tengo pegada Al modelo Pero esta vez he hecho separados Entonces, joder, me está Me está Me está matando Me está matando el haber hecho Separado Pero bueno, que se le va a hacer No pasa nada Se Nos ajustamos Ay, a ver, un momento Un momento Ahí Nos ajustamos aquí al A lo que hemos hecho Y listo Vale, perfecto Yo en estos casos Le doy al brazalete Mucho más grosor Del que va a tener realmente Sí Sí Sí, no, eso sí Cuando hagamos el El brazalete final Le haremos mucho más grosor Por ejemplo, aquí también Un poco lo mismo Aquí le haremos muchísimo más grosor Vale Pero sea un poco cuando ya termine de De hacer la mano bien Para colocar bien Y aquí un poco Un tanto lo mismo Que de hecho Un momentito Voy a hacer una cosa Y es No sé si dejarlo O hacerlo después Ay, pues no sé Voy a hacer una cosa Voy a borrar esto Así Y vamos a dejarlo bien ya Desde ahora Vamos a hacerlo bien Desde ahora ya Y así nos olvidamos de Nos olvidamos del brazalete Vale, este lo hemos colocado Más o menos bien Y este igual Vamos a meterle un poquito Más adentro Así Meter un poquito más Ah Es que es jodido Tener Bueno, voy a hacer una cosa Mira Voy a hacer una cosa Le vamos a dar Un grosor Vamos a darle un grosor Y así podemos mover La esquina mejor Así Eso es Luego quitamos el grosor Y ya le damos el grosor final Simplemente esto es para Poder trabajar con la esquina mejor Ahí Lo acercamos a la muñeca Eso es Va a cerrarlo bien Para que no Para que no No haya después Pequeños escapes En la impresión Y aquí un poco lo mismo Vamos a abrirlo un poquito De aquí Y un poco de arriba Para darle un poco más De respiro Al brazo Eso es Y aquí un poco Un tanto lo mismo Vamos a darle un poquito aquí Despacio Eso es Y aquí también Y aquí vamos a meterle Un pelín A ver Señor Bu Me deja Un momento Ver esto correctamente Vale Aquí Lo que hace es Bajar un poquito Un pelín Y también Subir un poco La parte del brazo Porque no ¿Qué pasa? Ah Se había hecho una máscara automática Ahí Vale Ok 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 Ahí va Un poco Mejor Vale Seguimos tocando un poco Esta parte de aquí Que quiero todavía retocar ¿Vale? Siempre me aseguro Que todas partes O sea Toda silueta Esté correctamente Como me gusta Y una vez que tengo ya Toda silueta Más o menos como me gusta Que más o menos sería ahora Pues ahora ya Hacemos la parte exterior ¿Vale? Aloha Y presunó Un saludito Aloha No Por fin Jajaja Que se me ha cobrado Se han cobrado el Prime Hoy Y no podía antes No pasa nada Hombre Se agradece muchísimo Tío Se agradece mucho ¿Ya viste el nuevo modelo Que hizo Grass City? Sí Sí Ya he visto ya Madre mía No es normal lo de este tío No es normal Lo de este tío Es un tío No es de este mundo Ese tío Vamos a hacerle Las piernas un poco más grandes Que tiene un poco Piernapollos Además Como estuvimos retocando Todo esto Se nos ha roto Todo por completo Al final Es mejor hacerle Las piernas Y ya está Es que Intentando hacerlas Pero como lo posee así Pues es mejor ya Hacerlas Y ya está Aunque no sea así Con un detalle brutal Pero Las hacemos Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está vamos a hacerle también un poco la parte de abajo, así vale, ahí me gusta más la pierna como está hecha un pelín más ahora vamos con la otra también así vale vale, igual no tan arriba el culo, ahí, ahí qué culito fitness tiene bueno, lo habéis visto hey Casimplay qué tal estás qué tal tío te gusta el clay flatten que usa Juan Puerta, yo creo que está bien pero me cuesta mucho hacer sí, sí, me gusta pero, bueno, a ver en esto que os voy a decir soy muy mío ya os he comentado mil veces pero me gusta usar siempre los pinceles por defecto del programa y me diréis ¿y por qué? no sé es como que los pinceles con ciertas ayudas no sé, por ejemplo con el pinch o con el tal me refiero que hay unos pinceles por ejemplo que para hacer huecos te los hacen prácticamente casi solos y me gusta más como hacerlos yo pero bueno, esto es muy mío por eso no uso yo pinceles personalizados personalizados en cuanto a ver si me gusta sí, lo usé y me me gustaba me gustaba no estaba mal la verdad te hacía te dejaba muy 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 aplanado en la superficie y estaba tenía su punto tenía su punto la verdad estaba bastante guay pero bueno ya digo que que lo que más me suele gustar es coger las cosas de defecto o sea, por defecto de los programas pero bueno eso ya entiendo que que son rarezas mías no es como para que no me dé ni una ventaja o supuesta ventaja nada no ni un pincel ni nada o sea que lo que haga yo pues lo haga yo mira voy a hacer una cosa aquí que es que me está tocando un poco la moral y es que voy a hacer un Z remesser porque estoy con una ay, ay mira que limpio madre mía no hay color no hay color es que estoy con una topología sucia ahí y me estaba dando y ya decía pero sabes que tío arregla esa topología no hay color Vale, todavía vamos a hincharle un poquito más, porque arriba le hemos hinchado bastante Vale, ahora va un poco más acorde con lo que habíamos hecho de arriba Vale, ahora va un poco más acorde Vale Hablando de pinceles, ¿habéis visto los pinceles que está haciendo Plavlander? Sí, sí, sí para hacer renders de quiso como si fuera así ya tiene una pinta, ¡ah, no! Para hacer, espera, Plavlander es esto, ¿no? El Pablo el de Blender, ¿no? El que hace los pinceles de sculpting, ¿no? El de la tela y todas estas movidas, ¿no? Sí, sí, no me equivoco, ¿eh? No sé si... A ver que me hayáis pasado aquí el enlace ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada, chaval! Impresionante Impresionante Eh, hola, buenas Pellacalión, un saludito Eh, ¿qué tal estás? Eh, ¿lleva mucho empezado? Eh, sí, pues eh, llevamos ya eh, un ratillo, no sé cuánto, pero ¡Ostras, son las ocho ya! ¿Qué, en serio, llevamos ya hora y media? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía мяс紅 ¿Qué, en serio, llevó más Oh, no me lo puedo creer No me lo puedo creer La madre es columns Vale, vale, vale Ahora las piernas tienen otro sentido, ¿eh? De hecho, ahora me encanta verlo Porque, mira, ahora vamos a hacer una cosa Que es, voy a ir al principio Así Voy a duplicar el principio Me voy aquí Y voy a poner el final Y ahora vamos a ver La diferencia, mira, fijaros Joder, mucho mejor Mucho más Ya veis Mucho más acorde con la parte superior Vale Ya veis Me gusta mucho más Y veis que no hemos entrado en detalles, ¿eh? Porque los detalles, la verdad, que no me No me importan demasiado Pero bueno Esto lo voy a poner por aquí para guardarlo Y este lo voy a quitar Este lo quito Así Así Y listo Vale Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien El cinturón también El cinturón Vamos a tener que girarlo un poquito Voy a guardar un momento esto Voy a guardarlo Buenas tardes Nunca mejor dicho A todos Ha llegado del curro y Uf, por lo menos algo puedo ver Alberto, ¿qué tal estás? Pues aquí andamos, aquí andamos A ver si A ver si vamos Voy a hacer un poco el pantalón Porque el pantalón es importante Ya dejarlo visualizado Para que Veamos el resultado Que queremos Porque el pantalón es gran parte del modelo Y Y quieras o no Pues Nos fuerza a que A que tengamos que hacerlo bien, ¿no? Al principio Para que se vea todo el modelo bien Espera, voy a hacer una cosa Voy a enmascarar todo esto Aquí un poco más Vale Y Vamos a hacer Con el gizmo Vamos a rotarlo con el gizmo Eso es Ahí Hacia adentro Para que entre Hacia adentro esto Perfecto Mira, ahí justo con la pierna Perfecto Muy bien, muy bien Eh Separamos de nuevo Bueno, ya veis que vamos ajustando poco a poco La parte también de De la caja torácica también La hemos La hemos mejorado un poquito La parte del cuello también La del hombro Eh Ya vamos poco a poco ¿Qué iba a hacer ahora? Se me ha ido la olla totalmente Ah, sí, la ropa La ropa La ropa La ropa ¿Dónde está? Aquí y aquí Vale, de hecho Igual Incluso lo hago junto ahora, eh Me voy a duplicar esto Y voy a No, ¿la M es esta? Sí, esta es la M No, la ropa Esta y esta La duplico Así Estas las llevo aquí abajo Aquí abajo Y esta aquí abajo Y voy a usar Estas dos Eso es Y estas dos Las voy a juntar Vale, así A ver Un momentito Juntamos Mest Espera Mest down Sí, eso es Y ahora Antes de nada Vamos a ponerlos Más o menos paralelos Así Uno junto con el otro Eso es Vale Y voy a juntarlos ¿Vale? Vamos a hacer un Dynamics Conjunto Así Y de esta forma Podemos empezar a dar forma A todo el pantalón Junto ¿Vale? Quería hacerlo más tarde Pero bueno Ya que Ya que hemos puesto Ya las piernas Donde deben Pues venga Vamos a Vamos a hacerlo Todo junto Así Perfecto Vamos a ajustar ahora El pantalón A las piernas Eso es Ajustamos toda la pierna Ahora hacemos un Proyectar Para que Se quede un poco mejor Proyectado todo esto ¿Vale? Esto un poco Hacia afuera también Perfecto Vale Todo esto también Vamos a Empujarlo un poco Hacia afuera Aquí Esto La La línea esta De De expresión De la tela ¿Vale? A favor de 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 la línea El viento Eso es Vale Vale Ahí va Ahí va Ahí va Más chulo ¿Vale? Esto Esto tiene que estar justo En la mitad Empieza en la mitad Eso es Y esto también Tiene que empezar En la mitad Que es Aquí Ahí estamos Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Llevamos poco a poco Llevamos poco a poco Vale Vamos a hacer Los mazaletes También Para ir Terminando cosillas Para tener ya Cosas Cosas Hechas Vale Terminamos el brazalete Y así ya vamos teniendo Esas cosillas hechas Y vamos a retocar También Las Las botas Que le voy a echar Un poco para atrás Así que vamos a poner Las Las botas También Vamos a posarlas Y Y eso ¿Cómo puedo hacer Espera Hacerme con Esos iconos? Son muy monos Esos iconos Ostras pues Ahí me has pillado Porque Hasta ese punto De Twitch No llego No sé si A alguno le puede decir Porfa Cómo hacer esos iconos No sé si Es que La verdad que no No sé Voy aprendiendo Twitch Poco a poco Como os he dicho Así Vale Entonces el viento Va en esta dirección Va hacia allá Eso es Entonces se pega aquí Y saldría más Hacia aquí El pantalón Eso es Saldría más En esta dirección Más o menos El aire Por aquí Vale Hacia ahí Y aquí se pegaría Al A la pierna Vale Estoy Estoy moviendo Todo a la vez Porque estoy Con todo junto Muy bien Sergio Vale Vamos a separar todo Y ahora Movemos todo a la vez Ay ¿Y qué? ¿Con qué? ¿Con qué modo andáis? Ahí Hay alguno que De mientras Mientras está haciendo esto Hay alguno que ha conseguido Entrar por aquí Por A ver Por Por el grupo Vale No parece que habéis conseguido Igual está mal No sé A ver si alguien Alguien puede entrar por aquí Por el server ¿Vale? Por el server de De Discord Y así por lo menos Sé que Que funciona Y ya puedo empezar A implementar cosillas Ahí en Discord Buen día Ayer Ayer fue el día De entrega Del render Del curso Pero no pude enviarlo Puedo enviarlo hoy Para que lo veas igual Sí Enviarlo tranquilos Enviarlo Lo descargaré seguramente Mañana para corregir Así que Enviarlo tranquilamente Mañana O sea Hoy Que diga Perdón Dani un saludito ¿Sabes cómo hacer que Que un Superfi Ah vale O sea Que tú hagas Una curva Pero que no dependa De De la superficie Del modelo Sí Aquí Cuando hagas una curva En Stroke Aquí Tienes que quitar El botón De Snap Entonces El snap Lo que te hace Es pegar al modelo Y que te La curva Se ajuste al modelo Pero si quitas eso Te va a hacer Según Donde pongas El ratón tú O sea Por donde vaya El Por donde vaya El esto Supuestamente El canal de Twitch Es de Es de subs Sí eso es Es de subs Ya Como os he dicho Ahora mismo está vacío Porque estoy implementando Estoy viendo como Como va todo Pero me gustaría Pues eso Que en directo Al final del directo Y así Pues aunque sea Pues ver entre todos Aquí trabajos De suscriptores Echarles un feedback Un tal Así en directo Al final del directo Y así pues podemos Podemos ir Viendo los trabajos Y podemos ir comentándolos También y tal Y yo creo que puedo ayudar Un poquito Vale Entonces voy a quitar esto ahora Fuera Perfecto Y ahora le vamos a dar El grosor final Que va a ser Bueno Antes de esto Duplico Y ahora le damos El grosor final Que será bastante grueso Ahí está Vale Porque este grosor Ya Vale un momentito Este grosor Tiene que ser ya El que esté aquí Hasta el final Vale 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 Aquí mira Fijaros Que hay que aumentar El grosor aquí Eso es Para que no se No haya ni un hueco Perfecto Perfecto Vale Y ahora voy a coger El Esta misma Este mismo objeto Lo duplico Uy Casi lo borro Chaval Que librada me he pegado Casi lo he borrado Me he confundido El acceso rápido Y casi lo he borrado Chaval Uff Vale Y ahora Cojo solo la parte superior Borro lo demás Y lo que tengo que hacer ahora Es mover Esta línea Esta línea aquí Porque quiero sacar Desde aquí El El objeto Te he puesto por privado Lo de los iconos Para no hacer spam De otro canal aquí Privados Espera Nada de otro canal aquí ¿Por dónde? ¿Por Instagram? ¿O por qué? ¿Por qué medio? ¿Me has puesto? Más que nada por Por Voy a echarle un ojo después Vale Así Este Un poquito más también Vale Y aquí un poco Lo mismo Vale Este es el que más Tenemos que mover El de aquí Vale Voy a hacer slide Con los puntos Y no Así Vale Mucho mejor Mucho mejor Ahí estamos Aquí está un poco Demasiado Grande Así que vamos a hacer Un poquito más pequeño Así Ahí Muy bien Y ahora Nos falta ya Separar esto Del resto O sea Cogemos esto Así Cogemos este También Así Cogemos Este Cogemos este Le damos la vuelta Y ahí tenemos Nuestros Ahí tendríamos Nuestros Esto Nuestros Elementos Para ahora Darle grosor Que el grosor Debería ser Por ejemplo Vamos a darle Un grosor Potente Me he pasado Tres pueblos Un momentito Vale Yo creo que este grosor Valdría Vale Más o menos Valdría este grosor Aunque aquí En estas partes De aquí Igual Estoy pensando Cómo disimular Un poco la entrada Pero bueno Eh Se lo he puesto Por privado En Twitch Te interesa A ti también Eh Ah vale Me has puesto Por privado En Twitch Y Ostras Cómo se leen Fíjate Que no se leen Privados En Twitch Como Ah vale Que me has puesto Por el comentario Privado O sea lo tengo que ver Por el comentario ¿No? O debería O Ostras Es que no sé No sé Es que estoy Perdidísimo Con Twitch Tío Estoy perdidísimo Con Twitch Bueno lo que sea Si Si esto Si es así Por favor Ponme por ahí O si no Dime cómo me lo has mandado Porque es que Madre mía Es que estoy Perdidísimo Con Twitch Vale Aquí Hacemos el Crease Así Lo suavizamos Perfecto Uy No 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 Quieto Quieto Esto no quiero Hacer Crease Aquí no quiero Crease Oh de hecho Con poligrupo Ya basta Ya basta Eso es Bueno aquí se mete Un poco para adentro Espera Antes de De hacer Crease Voy a sacar Hacia afuera Esta parte de aquí Que no importa Mucho esto Pero bueno Siempre me gusta Cuidar un poco Todos los elementos Que voy esculpiendo Ahí Ahí un poquito mejor Vale Y ahí también Perfecto Entonces ya Ya que tenemos Esta parte Ah nos vamos A esta de aquí Vale Voy a coger Solo Esta cara De aquí A ver Un momentito Ah si Eso es Así podemos Moverlo Solo Solo esta parte Vale Y También Un poquito Aquí Eso es Ya veis Que poco a poco Va quedando Un poco más Pino todo Vale Mucho mejor La mano todavía Está rota Pero bueno No es No es lo que quiero Hacer ahora mismo Vale Vale Y vale Y vale Vale, venga, vamos a la otra mano La otra mano un poco similar Cojo esta parte Vamos a mover esta de aquí Lo hacemos un poquito más ancho Por aquí también un poquito más ancho Así Vale Y creo que más o menos está Vale, vamos a hacer Es que quiero hacerlo bien Quiero dejarlo bien refinadito ya Así Quiero dejarlo refinadito Y para eso Para eso necesito Ajustar bien todo esto Vale Bueno, bueno Ya va mejorando Ya va mejorando Es que cuando he empezado el directo Joder, tenía tantas cosas que quería Que quería mejorar Vale, 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 vale Y ahora si hago un create Simplemente para probar A ver, vamos a ver Cómo funciona esto Vale, me gusta Me gusta Vale, esto ya va cogiendo forma Esto va cogiendo Muchísima mejor forma Eh No me toco Pero Cris se pronuncia Cris Ah, es Cris Ah, pues mira, mira Oye Mejor tío, Jesús O sea Yo siempre cris Cris, cris 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 Pues mira Hombre Es un poco raro decir Cris Dale a Cris Dale una más No No, pero Sí, sí O sea Lo tengo en cuenta, eh Porque siempre digo Cris Además No Joder Si no he pronunciado 500 veces a palabra No habré pronunciado Ni uno Está bien saberlo Vale Y esto es un Dynamics Por ahora Que lo que voy a hacer Voy a sacarlo Eh Tu, 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 tu A ver un momentito ¿Esto qué es? ¿Pero por qué las uñas están fuera? Ahí Vale ¿Esto qué es? Eh Esta es la base Esto fuera Esto fuera Esto es el cinturón Vale Estos son los pantalones Las piernas Que las piernas Deberían ir Aquí No No hay Y esto por aquí Eso es Eh Estos son las Las botas Vale Pantalón La M Ok Y ahora cojo el pantalón Lo llevo por aquí Y que esto también Esto tiene que entrar aquí Esto aquí Y esto aquí Eso es Así Perfecto Es que Necesito ordenarlo todo Sin Sin ordenar Me siento extraño ¿Dónde he metido yo? ¿Dónde he metido yo los pantalones? Aquí Vale Vale Entonces Ahora tengo solo los pantalones Si quito esto Tengo solo los pantalones Lo duplico Hago un ZRM Se dice plegar Y santas pascuas También También Vale Y proyectamos La geometría Y listo Ahora ya tenemos con una geometría Limpia Los pantalones Perfecto Borramos este de aquí Que este es La sucia Y Y ponemos Ponemos esto Listo Vale Eh Voy a guardar un momentito Y vamos a colocar la base ahora Vamos a colocarla Porque ahora está demasiado arriba Con lo que Vamos de nuevo aquí Eso es Y venga A colocar toda base Ahí Ahí Ok Muy bien Ya vamos Voy a hacer la base ahora Un poco Vale Un poco mejor Porque ahí es un bloque muy cutre Bueno Sergio Eh Davies O David No sé No Davies Davies No Supongo que Siempre El otro día es lo mismo Estuve con tu nombre No sé si decir Davies O Supongo que sea Davies O sea La pronunciación Me refiero David Vale pues David 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 Vale Perfecto Entonces Eh Voy a coger la base Eh Y vamos a hacer Unas cuantas piedras Eh No sé si tengo por aquí Algún ejemplo de base Eh Tengo por aquí si alguno Vale Aquí mismo Tengo un ejemplo así como un Unas rocas Eh Rotas Voy a coger Eh ¿He guardado esto? Espero un momento Creo que he guardado antes Pero por si acaso Porque ahora cuando empiezo con estas herramientas A veces falla Y No me apetece que Que falle Vale Saco una esfera O un 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 cilindro Venga un cilindro Sacamos un cilindro Un poco más pequeño Vale Y vamos a empezar No sé si hacer por cachos O Se Se Ay No sé No sé como Sí Sí Yo creo que por cachos Sí Venga Voy a hacer por cachos Eh Seguramente no estáis entendiendo nada Lo que estoy haciendo ahora mismo O sea Estoy hablando yo solo Pero es Simplemente que estoy Decidiendo Cómo Cómo es mejor afrontar Algunas cosas ¿Vale? Entonces Vamos a ir a Cortar A ver A ver Vale Esta base también La voy a cortar Un poquito Vale Y esto lo vamos a quitar Un momentito Perfecto 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 Ahí Vale Y ahora esto Las partes cortadas Van a simular Trozos de piedra Que se están rompiendo La base Vale Por ejemplo Este Este por aquí Vamos a pegarle Un tajo por aquí Así Vale Por ejemplo Lo hacemos así Muy bien Vale Este tenemos por un lado Eh Voy a duplicar Este mismo Si ¿Por qué no? Duplico este mismo Lo voy a mover Voy a quitar un momento El personaje Ahí Y de la base Voy a quitar esto también Eso es Y ahora lo que voy a hacer es Cortarlo Con el mismo patrón Así Así por ejemplo Ahí Con el mismo patrón Que tiene ahí Vale Ahí Luego hay que Hay que Escupir eso Así que no No os preocupéis Tampoco ahora De como queda Vamos a hacer así Por ejemplo Aquí hay un fallo Pronto empezamos Con los fallos Vale Pues bueno Hacemos un dynamics Y ya está No pasa nada Ahí está Vale Como luego hay que Resculpir Pues no No pasa nada Lo mismo Le pegamos Le pegamos Igual Un tajico Aquí Así Igual le pegamos Con esto Con el trim curve Y ya está Fuera Así Vale Seguimos De nuevo Perfecto De algo Un poco Más grande Y vamos a intentar Seguir las Las distintas Formas que tiene Aquí Eso es Vale Ya va teniendo Un cierto Aspecto Una Tengo que Alguna tableta Monitor Para modelar Que tenga Una buena Relación Calidad Precio He hecho mi Estaza XP Pen Si Hay algunos Alumnos Que han tenido XP Pen Y están Contentos Yo personalmente No he tenido Pero Pero ellos Están bastante Contentos Y Bueno Son baratos Son baratos Hombre Baratos Baratos Para ser Lo que son No valen 5 euros Pero De precio Están genial O sea Vale Pues seguimos Un poquito Aquí Cortando Vamos haciendo Como un suelo Medio roto Un poquito Vale Y lo mismo También En En la otra Pierna Vale Así Y luego El resto Ya haremos Más adelante Tengo entendido Que la Tengo entendido que la Huion Canvas Pro Va muy bien Pero no sabía Decirte Eso es Las Huion La verdad Que van muy bien Lo que Lo que he llegado A probar Van genial Para el precio Que tienen Pero tampoco Soy un Experto En tabletas Yo la verdad Que en eso O sea En ese sentido Soy bastante Bastante Conformista No Esta me va Genial Pero tampoco Tengo esa necesidad De Wow Unas tabletas Brutales Soy bastante Conformista Y tampoco Busco ahí Una cosa Seguramente La gente Que busca Algo más Preciso Más tal Pues bueno Sabrá un poco Más del tema O Habrá estado Buscando Más cosas Sobre el tema Pero bueno Ok Mákey Eh Eh Pues continuamos Un poquito Con lo mismo Vale Vale A ver como Como va quedando Esto Vale Aquí el pie Hay que bajarlo Un poco Para que esté A la altura Del otro Si Bajamos Un pelín Esto Eso es Y esto Un poquito Más También Y por consiguiente Todo esto También Un poquito Más Vale Muy bien Muy bien Aquí también Hay que asegurarse Que esto Este bien Tapado Todo Lo mismo Que hemos Hecho Antes Con el Brazalete Eso Eso es Nos aseguramos Que esté Bien tapado Todo Aunque hay que tener Un poco más de cuidado Para que no nos pasemos De rosca Nos hemos pasado Tres pulos Aquí Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Llamamos poco a poco Yo es que me encantaría Tener una Para cuando viajo Ya que llevas una torre Ya Si Eso si Eso si Es lo mejor Es muy cómodo Y si viajas mucho Pues Me hace mucho Mucho la pena La verdad Madre mía Vaya deformidades Que estamos creando Aquí Estoy haciendo Escalando No se que tal Y al final Estoy creando Unas deformidades Aquí Que flipas Se os sigue viendo ¿No? O sea Estoy Ah vale Es que se me haya parado De repente el directo Y Y Gracias. Vale. Perfecto. Ok, ok. Vale, ahora por lo menos ya tenemos una... Tiene un aspecto ya que está como rompiendo esa parte. Vamos a hacer dynames a estos también primeros. A estos que están medio destrozados la geometría. Vale. Y a este también vamos a hacerle un dynames. Eso es. Y creo que los demás ya están hechos dynames. Sí, eso es. Vale. Voy a juntar todos estos. Ahí están todas las piedras. Perfecto. Y a esto le voy a dar un... Le voy a mover un poquito esto. Vamos a hacer un dynames a esto. Así. Vale. Bueno, me he pasado tres pueblos. Vamos a bajar un poquito el dynames. Vale, ahí. Y suavizamos todo para rehacer esta parte. Más bajo, más bajo, todavía más bajo el... Ahí, ahí, ahí. Eso es. Vale. Lo que voy a hacer es elevar un cacho. Vale. Bajar el otro. Así. Y ahora... Pegarle un tajo ahí. Así. Bueno, quitamos la perspectiva. Vale. Quitamos la perspectiva. Así. Y... Así. Ya tenemos ahí más o menos la base. Y ahora vamos a poder empezar a esculpir con... Con lo que queramos. Podríamos meter un cilindro nuevo también. Pero bueno. Como me gusta hacer las cosas especialmente difíciles, pues... Vale. A ver. Vale. Vale, vamos a subir todo esto un poco. Esto subimos. Esto también lo subimos. Y esto también lo subimos. Vale. Vale, 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 vale. Esto... Esto me va gustando. Entonces, ahora... Aquí tenemos esto que es. Esto... Bueno, fuera. Voy a quitar esto. Este es el agua. El agua que... Bueno, el agua... Vamos a dejar ahí de mientras. Y aquí esto vamos a colocarlo... Así. Vamos a hacer también dynamics de esto. Para hacerlo más... Más limpio. Eso es. Eso es. Así, más limpio. Más limpio. Perfecto. Perfecto. Vale. Y esto ya... Empieza a tener... Una pinta un poco distinta. Ya empieza a tener una pinta un poco distinta. Entonces, mira iPad o Samsung Galaxy. Eh... Lo que te dije antes para tenerlo en el escritorio. El iPad es brutal, eh. El iPad... Además hay una aplicación que se llama... Eh... For... Forge, me parece que es. O For... Algo así. O, espera un momento. Lo tengo aquí. O sea, lo tengo aquí. Espera un momento. Eh... Hay una aplicación que se llama... Eh... Joder, lo tengo aquí pero no pone el nombre. Lo tengo puesto en miniatura. Un momentito. A ver si... Forger. Forger. Se llama Forger. Y... Y esculpes ahí... Súper, súper bien. No es ZBrush porque es menos potente pero... Pero... Se esculpe súper bien, eh. De verdad. Entonces... Os... Os animo a que... A que lo hagáis... Eh... A que instaléis eso si tenéis el iPad o... Vale... Vale muy poco. Tres o cuatro euros me costó a mí me parece. No... No mucho más. Eh... Sé que no me voy a dar cuento Sergio pero te recomiendo Persona 5. ¿Sabes? La versión extendida para... Sí, 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 sí. Ya lo sé. De hecho, ahora... Ya sabéis que con... Que estoy ahí con el inglés y todas estas movidas. Y estoy jugando al... Al Persona 5 original. O sea, original me refiero... Al... Eh... A la versión inglesa y tal. Ahora ya sé que sale con traducción en castellano y tal. Pero... Estoy... Como tiene un montón de diálogos. Pues voy poco a poco ahí pues... Estudiando un poco. Apuntando palabras y cosas de esas con... Con el juego. Je... Ya que paso una parte del día leyendo en inglés. Pues leo cosas que me interesan. Por ejemplo, el Persona 5. Je... También estoy con el Yakuza. Lo que pasa es que en el Yakuza no se pueden parar los diálogos. Y a mí me gusta analizar bien las frases. O sea, no... No leer así por encima. Sino pararme a leer y... Y analizar. Si no entiendo algo, buscar qué... Qué... Eh... Qué es lo que están diciendo y cosas esas. No, entonces... El Yakuza, tío... Me jode que no pueda... Que no pueda parar. Ok. Muy bien. Eh... ¿Soportan ZBrush? No, no creo, no. No, o sea... Bueno, sí. Eh... Los de Microsoft sí que soportan ZBrush, eh. Lo que pasa es que no es lo mejor para esto. Pero bueno. Eh... Es que... Eh... Solo la quiero para modelar sin gastarme 3.000 euros. Ya. Es que es... Es que es eso. Que... Que si quieres una máquina portátil para llevar... Eh... Vas a tener que gastarte de esa pasta. O sea, no hay... No hay máquinas portátiles así como si fueran... Tablets sin... Joder, es que es... Es muy chungo. Claro, y esto pesa mucho. O sea, pesa mucho. Necesita mucho procesador y tal. Y... Y RAM... Es... Es complicado. Aunque ya te digo, eh. Para viajes así para hacer cosillas... Así como más... Random sketches y tal. Joder, el iPad es la leche. Yo la verdad que con el iPad estoy contentísimo. O sea... Jamás pensaba que iba a estar tan contento con el iPad. O sea... Bueno, bueno, bueno. Bueno... Ya vamos... Ya va cogiendo esto pinta, eh. Ya está... Está mucho mejor que... Que la versión anterior, eh. Me gusta bastante más. Además ya tenemos con subdivisiones casi todo. Buah, esto es genial, genial. Hemos hecho las piernas. Hemos remodelado toda esta parte. Hemos hecho todos los oblicuos. El cuello también un poquito. También los brazaletes. Joder. Bueno, hemos... Hemos pegado una buena adelantada, eh. Ahora. Y ya está. Vale, suavizamos un poco aquí unos puntos que se nos ha quedado un poco aplastados. Eso es. Imperfecciones que tenemos por aquí. Vamos suavizando bien, bien. Eso es. Genial, genial, genial. Genial. Perfecto. Pues... Pues hemos adelantado bastante, eh. Bastante. Y más de lo que yo creía, eh. Hemos... Todavía... Todavía falta, pero... Pero estoy... Estoy contento con lo que... Con el adelanto que hemos hecho hoy, eh. Muchas gracias por el follow, Dark Angel 98. Muchísimas gracias. Y esperamos... Esperamos si seguimos con esto en verano. Que... Se viene seguramente el personaje de Cyberpunk, tío. Es que tengo unas ganas de ese juego tremendas. No es ni medio normal. Se va a venir el personaje, pero vamos. Se va a venir el personaje de Cyberpunk, tío. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Muy bien. Vamos a... Si queréis ponerme algo por ahí. Algún comentario, alguna pregunta o lo que sea. Antes de que terminemos. Pues genial. Os contesto ahora mismo. A ver, un momentito. ¿Qué ponéis por aquí? Que voy a tener que hipotecar a mi familia. ¿Hay alguna forma de subir o mover más de un subtudo a él? Sí, hay dos formas. Con el gizmo, por ejemplo, activando este botoncito de aquí. Ahora puedes con Control Shift elegir, por ejemplo, dos objetos. Este y este. Y puedes moverlos a la vez. ¿Vale? Y la segunda manera es con el tipo Smash, que es el que más utilizo yo. Que es el que más cómodo me resulta. Así le das a esto, se juntan todos los objetos. Mueves lo que quieras. Le das al segundo. Esto se encuentra aquí, en Transpose Master. Aquí están los dos botones esos. ¿Vale? Y ya está. Con eso ya tendrías... Tendrías para poder mover los varios objetos a la vez. Puedes escribir, porfa, y el workflow de esa aplicación como es. Se llama Forger, como suena. Forger. No tiene pérdida. Forger. Y el workflow es... Tienes las herramientas típicas de mover, esculpir, el estándar, el pinch. Bueno, esas herramientas básicas. Mueves con una mano, haces zoom, mueves tal. Y con la otra dibujas, esculpes. Y es la leche. O sea, para ser de iPad, es brutal. Yo, entre el Forger y el Procreate para dibujar, yo estoy feliz ahí en el iPad. Coño, ¿y qué tal? A mí me ha parecido un juegazo de 10. Espera, ¿por qué no lo juego? Espera, ¿qué juego? Ah, el Persona 5. Pues lo he jugado... Bueno, lo jugué hace mucho tiempo. Porque tuve que analizar el juego para una página. Pero... El inglés lo llevé fatal. El juego me pareció muy bueno. El juego, lo que es jugable, el aspecto visual, sobre todo en la interfaz y todo eso. Me pareció súper bonito y atractivo. A la historia no me digas nada porque lo que entendí ahí, o sea... Vamos, fue... No poco. Fue menos. Entonces, ahora lo estoy rejugando, pero entendiendo... O sea, empezando con... A entender bien la historia, ¿no? La paciencia que tienes, Sergio. Usualmente el modelo lleva tanto tiempo, aunque teniendo en cuenta la liga en la que te mueves, no debería sorprenderme. No, como he dicho antes, normalmente... Bueno, los modelos me llevan entre... Digamos, 50 y 150 horas. Digamos así, una cifra, ¿no? 50 y 150 horas. Pero... Ahora estoy un poco más tranqui, porque estoy hablando con vosotros, tal. Cuando estoy más enfocado voy un poco más rápido. Pero tampoco, a ver, no mucho más rápido. Voy haciendo poco a poco. Siempre intentando perfeccionar y yendo poco a poco. Nunca me gusta saltar ahí, como hacer... Esto ya está, y tal. Siempre trato de hacer lo mejor posible y... Y bueno. Pues eso, el que... Que me gusta hacer lo mejor posible, ¿no? A mí me gustaría preguntar cómo se hacen las proyecciones. Ah, es muy fácil. O sea, muy sencillo. Coges un objeto... Bueno, espera. Vamos... Voy a guardar primero esto. Un momentito antes de que se joda. Ah, sí. Las... Es muy simple. Si tú tienes, por ejemplo, un objeto aquí que sea una esfera. ¿Vale? Imagínate una esfera. Eh... Tú... Haces... Vale. Un momentito que está esto... Vale. Eh... Haces un... Algo aquí, ¿no? Así, algo así. Duplica la esfera. ¿Vale? Hacemos un ZRM ser muy bajo para... Para hacer el low poly. Y ahora simplemente teniendo el otro objeto visible, con el ojo visible. ¿Vale? Le damos al botón de proyectar, que está aquí abajo. Justo aquí, ahora, ahora cuando se termine esto, lo vemos, eh. A ver si se termina... Vale. Ahora te vienes aquí abajo, donde pone proyectar. Y simplemente lo que tienes que hacer es... Control D para subdividir. Y le das a proyectar. Control D, proyectar. Control D, proyectar. Y así hasta que se te quede la misma malla que arriba. Fijaros. Son exactamente iguales. Pero con subdivisiones y con una malla buena. ¿Vale? Y ya está. No tiene... No tiene nada más, eh. Es... Es simplemente... Es simplemente eso. Eh... Uptime. Eh... ¿Qué es ese comando? Uptime. Eh... ¿Uptime es para...? No, no sé. A ver, un momento. Uptime, a ver. ¿Funciona o sale algo? Está... Si veis mi comentario, estoy probando, eh. Yo... Ya sabéis que lo de Twitch estoy probando. No... No me va a ir mucho caso. Eh... Eso es para ver. El tiempo que llevas streameando. Ya... Sí. Me parecía eso, sí. Que supondría... Pero no sale nada, ¿no? O sea... O... O se ha salido... No sé. Llevo un par de horitas, me parece. Más o menos. Un par de horitas streameando. Gracias, Sergio. Es un máquina. Nada, hombre. Un placer. Pues nada, gente. Eh... Muchas, muchas gracias a todos por pasados por el directo. Muchísimas gracias, como siempre, a los que os habéis suscrito porque... Eh... De verdad. Agradezco mucho el apoyo que me dais. Eh... Lo de Discord queda pendiente porque estoy moviéndolo un poco. Pero si alguien me puede decir... Eh... Ah, lo tengo que configurar el Uptime. Vale, 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 vale. Oye, pues ya lo configuro, eh. No sabía lo del Uptime. Ya lo configuro. Y... Eh... Eso. Si alguien se puede meter en lo de Discord para ver si funciona. Y así ya dejar como cerrado eso. Como, oye, ya funciona. Pues, mira, guay. Y así podemos seguir para adelante. Y... A ver si con un poco de suerte mañana saco un ratito. Porque tengo toda la tarde de clases y luego tengo unas cosas y tal. Eh... Pero bueno. A ver si saco un ratito, aunque sea un ahorito, así para... Para que podamos seguir un poco con el boom. Y... En el Discord, simplemente con que conectéis Twitch con Discord. Vale. Eh... Os pondrá uníos al grupo de Sergio... Sergio Waldo. No sé qué... Ah, Sergio Waldo Server o algo así puse. Entonces... Eh... Simplemente le dais a uníos. Y podéis entrar... Eh... Los que seáis suscriptores podéis entrar tranquilamente. ¡Sí funciona! ¡Olé, chaval! ¡Qué buena, Jesús, tío! ¡Qué buena! Ya me has quitado otro peso de encima. ¡Sí, señor! ¡Cabo en la leche! Es que está... Estoy probando tantas cosas que por ahora funciona todo. Y estoy... Y yo que me alegro, ¿no? Pero... Pero... Joder. A ver, a ver. Mmm... Funciona. A ver. ¡Solo estoy yo! ¡No hay nadie más! ¿Dónde estás, Jesús? Jejeje. No te veo. Bueno, pero sí. Si has visto por ahí... Eh... Lo ha probado Jugo también. ¿Y por qué no os veo? Yo estoy... Lo veo solo... Eh... Vale. ¿Podéis decirme... Por favor, en... En el apartado de comunicados... Eh... Que he puesto, o sea... La... A ver si leéis lo que... Es un canal... Que se llama Twitch Suelto. Como no sea... No, Twitch Suelto. Twitch Suelto. ¿Twitch Suelto? ¿Cómo que Twitch Suelto? ¡Ostras! Ahí... Ahí... Ahí me has dejado roto, tío. Espera un momento, espera un momento. Twitch Suelto. Eh... Espera, ¿Server? ¿Server? ¿Conexiones? A ver... A ver... Ostras, ahí me has dejado... Se supone que se llama... Eh... Sergio Igualde Server. Se supone, claro. Uh... Pues tendré que verlo. Pues no ha salido tan... Tan bien como pensaba. Cago en la leche. Espera, ¿en otros? Eh... Daniel Iglesias. Ha entrado Daniel Iglesias. Eh... Daniel Iglesias ha entrado, eh. Alguien ha conseguido. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero... Eh... A ver, a ver, a ver. No, no, Twitch. Suelto me refería a nada más. Ah, vale. Vale, digo, Twitch, suelto. No, no. Eh... Ya me uní. Sí, Dani. Sí, 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 sí. Lo he visto. Lo he visto. Las comas. ¿Cómo las comas? Eh... ¿Hay algún problema con las comas? Igual... Ah, es que igual hay un problema con... Con las comas. Eh... Vale, espera. Voy a cambiar de... Eh... Voy a... Ajustes de servidor. Voy a intentar... Cambiar, por ejemplo... Voy a poner... No... Nombre. Servidor. Eh... Vale. Voy a guardar así, a ver. Vale. He puesto ahí... Servidor de... De Sergio Walde. Entonces... Eh... He quitado la... El apóstrofe ese que tenía. Que igual... Os estaba dando algún problema para... Para entrar o alguna... Alguna movida. Vale. Y... Y listo. Aunque bueno, Daniel ha entrado con... Con el apóstrofe, eh. No sé qué ha pasado, pero bueno. Voy a echar un ojo entonces. Perfecto. Ya me salgo de... Eh... Ya me unís, salgo yo y Sergio. Eso es. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Qué susto, qué susto. Hay varias salas en el canal de Discord. Y hay una que es... Twitch. Ah, sí. Sí. En la de Twitch... Eh... Ya os comentaré. La de Twitch es para que... Subáis los trabajos que estéis haciendo ahora. Para que yo entre en ese canal. Y en directo lo veamos. Para que... Eh, Jesús. Ya has entrado. Sí, señor. Sí, señor. Ja. Vale. Eh... Vale. Entonces... Eh... Pues eso. Que... Que para que veamos los trabajos de... De los suscriptores y tal. Eh... En directo. Es ese... Para eso es ese canal. Ese canal. Yo me tengo que ir. Nos vemos. Sí, eh... David. Pues nada. Vale. Tenéis que entrar en ajustes, conexiones, servidor de Sergio. Eso es. Eso es. Eso es. Desde ajustes. Eso es. Vale. Así se entra con... Eh... Con el prem tranquilamente. O sea... Porque te... Automáticamente te pilla que tienes la suscripción. Y te coge automáticamente el server. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Eh... Muchas, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Pues... Y... Y bueno. Por también confirmarme que funciona todo. Muchas gracias a los suscriptores. A los followers. A... A todo el mundo. Y... Y nada. Nos... Nos vemos en un siguiente directo. Vale. Un saludito. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos a... Joder. Otra vez. Me repito. Adiós. Adiós. Un abrazo. Jesús. Y a todos.